que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y pues les traigo una novedad a partir de hoy voy a empezar a utilizar el chakra linux 2015 11 versión fermi y pues les traigo aquí lo que trae de nuevo trae el kde 5 que es lo que sería lo más nuevo en escritorio en lo que se refiere kde creo que es lo que podría competir con el escritorio de windows 10 un poco parecido no sé quién habrá copiado a quién pero pues hasta bonito sea igual y de este y pues sería todo sería es nuevo un nuevo comienzo empezando a utilizar otro sistema operativo bueno la razón por la que quité linux min fue porque me empezó a fallar el el sonido el audio y no lo pudo arreglar no pude arreglarlo y pues me sentí inútil pero a lo mejor las cosas pasan por algo vamos a explorar ese sistema operativo ahora todos los proyectos que estamos haciendo de programación en linux min vamos a empezarlo a hacerlo aquí en este sistema operativo en donde nos quedamos no lo vamos a empezar de cero acabos que es java lo voy a poner aquí como instalar el 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 netbins y el java y todo lo que se ocupe así también como los juegos que estamos jugando juegos sencillos libres lo vamos a jugar desde aquí también los gameplays y pues sería todo los planes que tengo para volver a linux min pues es esperar como saben en linux min salió o va a salir la versión 17.13 salió para otros entornos de escritorio pero para el kde apenas está la la beta y no se cada 5 aún no está en la 4 según se la versión la versión de este 5 va a salir va a salir hasta que la versión de kde 5 va a salir hasta que linux min esté en la versión 18 que todavía falta falta un poco para eso falta un rato y pues así vamos a empezar el año este y de una vez les digo feliz año nuevo y pues vamos a seguir estando subiendo todo lo que se vaya ocupando aquí todo lo que vayamos descubriendo como mejorar algunas cosas herramientas etcétera pues bien amigos sería todo espero que espero que sigan aquí en el canal y muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo y pues hasta la próxima y vamos a esperamos subir más contenido cada vez de más calidad bien pues hasta luego y adiós y